Eso no va a fortalecer al gobierno bolivariano, eso fortalece al Deportivo Táchira. Eso fortalece al Táchira, no al gobierno bolivariano. Nosotros estamos aquí de paso, queriendo hacer una gestión de gobierno. También se recuperaron 600 kilómetros de vialidad, se colocaron 3.200 toneladas de asfalto, se removieron 176 reductores de velocidad. Yo quiero hacer un llamado a atención a los alcaldes del Táchira. Aquí no voy a decir ni opositor ni bolivariano, a los alcaldes del Táchira. Ahorita hay que ver que hay una manifestación entre Ayacucho y García de Evia, porque unos ciudadanos quieren incorporar otra vez los famosos reductores de velocidad. O sea, nosotros necesitamos 176 reductores de velocidad. No los vuelva a colocar. Eso no está, lo estuvimos leyendo y revisando con el general Bermúdez, con el jefe de la policía, con la secretaria de gobierno. No está reductores de velocidad en la ley de tránsito, no está. Hay unas franjas que se colocan, hay anuncios que se ponen cerca de las escuelas, cerca de hospitales, centros de salud, entradas pobladas, pero no existe la colocación de reductores de velocidad. Yo les pido, por favor, que nos acompañen. Donde está el reductor de velocidad que se quitó, coloquemos un rayado amarillo y blanco, coloquemos una señalización para que la gente baje la velocidad. Pero no permitamos nuevamente ese esfuerzo que hizo IBT y Corpo Inta de volver a colocar reductores de velocidad. Eso daña a los vehículos y retrasa la libre comunicación. También en la media maratón de San Sebastián, de los 10K y los 21K, participaron más de 1.400 atletas de todo el país. Pero con algo importante, que tampoco salió en la prensa, y hay que retuitarlo a la gente de mi equipo, los directores míos, mi diputado, eso hay que decirlo. Los 609 mil bolívares de la premiación la hizo la gobernación bolivariana del Táchira. No la hizo ninguna alcaldía, la hizo la gobernación. Se pagó cheque por cheque a cada uno de los que ganaron. Lo hizo a través de quién? Del Instituto del Deporte del Táchira. No es como era antes, que hacía la premiación y se iba. No, le pagamos por primera vez. Y se me olvidó decir que la vuelta al Táchira, por primera vez, se subía el atleta, el ciclista, y el cheque en su mano. Eso lo ocurrió a la gobernación del Táchira. Y pagamos deuda 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y estamos cero deuda en 2014. Eso no se dice. Díganlo. Si la gente, si los periodistas del medio no lo dicen, digamos nosotros. Si los que creen que me van a afectar a mí políticamente, bueno, amontemos una red dentro de la gobernación, dentro de todo el partido, y empecemos a decir lo que estamos haciendo. Porque gastamos bastante dinero con satisfacción para que eso sea digno, y la gente se vaya del Táchira. No, yo cuántas veces no voy a correr más, porque no pagan. Entonces necesitamos ir para allá. También contamos con las visitas ministeriales del Ministro del Turismo. Se firmó un acuerdo el día 23 de enero. También el Ministro del Deporte, Antonio Álvarez, que ya ha dicho que va a trabajar, el POTRO Álvarez va a trabajar para, ojalá que se logre, que sea la Vuelta al Táchira patrimonio nacional en su 50 aniversario. Queremos que sea la Vuelta al Táchira en bicicleta, que sea patrimonio no regional, nacional, que sea una disposición de la Asamblea Nacional para poder darle la fuerza que se merecen los tachirenses. También en la Feria Agropecuaria participaron 53 ganaderías pertenecientes a todo el país, así como una ganadería colombiana y una brasilera. Trajeron 8.803 animales, fueron expuestos. Los productores tachirenses se lucieron en la primera Feria Internacional del Campo, Fiscan. También hicimos pago de premiaciones para ello. Para todo tiene que ver con la feria. Se vendieron 40 tractores, 25 motocultores, se vendieron...